La violencia en Chiapas ha impactado en el desarrollo empresarial y económico del Estado. El tema de inseguridad obviamente nos ha afectado muchísimo, esa incertidumbre muchas veces no ha dejado, no ha permitido que los empresarios se desarrollen como quieren en ciertas zonas del Estado. Una de las áreas más afectadas la comprenden la región fronteriza y Sierra de Chiapas, donde el conflicto y los despojos de viviendas han golpeado no solo al sector empresarial, sino también a las familias que residen en esas zonas. Pues indudablemente la zona de conflicto, tú sabes de toda la zona que ha sido, toda la gente que ha sido despojada de sus casas, el tema de la frontera nos tiene muy golpeados, no solamente al sector empresarial, a la gente que vive en esa zona. A pesar del panorama adverso, los empresarios se mantienen optimistas. Nosotros, al igual que muchos chapanecos, nos sentimos esperanzados, si lo quieres decir así. Estamos seguros que las cosas, sí va a haber un cambio, estamos seguros que las cosas van a cambiar. Se tiene que notar, sé que no va a ser fácil, no nada más en el tema de la seguridad, en muchos aspectos para el Estado. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.